hola qué tal mi gente les diga yo soy matute 56 para llevar un pequeño recuento de lo que fue esta nevada que empezó ayer lunes continuó hoy martes por esta mañana ya todo está en calma gracias a dios aquí en la ciudad de novio chiquen esto ya prácticamente la calle está toda limpia ya que los caminos se han encargado de limpiarla pero en realidad fue gran fue fuerte la nevada anoche vamos a observar que como muchos vehículos todavía aún están en la nieve aliando así se ven los vehículos ustedes se fijan es el hielo como está pegado de la guau bueno verías aquí un reporte pero para que viera más o menos cómo quedó aquí la ciudad nueva york después de la nevada a mi espalda está este parquecito de aquí de amserán y la 173 unos 70 esta área bueno buenas noches todavía san francisco más gris matute 56